¡Kritrin es Camilla presente! Dios concrime en el Estado. ¡No, no, no! ¡No es una...! Yo decido, tengo autonomía. Yo soy mía, ¿por qué no? ¿Qué te dije? Yo decido, tengo autonomía. Yo soy mía, ¿por qué no? Tuveme camino. Te camina la lucha feminista por America Latina. Mi tiempo está en la cara de la gente. ¡No ha decidido más!